¡Suscríbete al canal! La verdad se siente muy raro llamarla así El chiste es que yo ayer les subí un videazo de puro relleno En el cual les decía que una de las nuevas armas que iban a agregar iba a ser la FAMAS Y la segunda arma, pese a que no se sabía a ciencia cierta confirmado por ellos cuál iba a ser Sabíamos que iba a ser un Marksman rifle O estas madres helicópteros apaches que son una mezcla de mitad franco y mitad quién sabe qué Y bueno, para ese momento había rumores de cuáles rifles podrían ser Muchos de ustedes también me los dejaron en los comentarios Yo mejor me quise esperar para evitar problemas Y el día de hoy los de COD muy rápidamente revelaron cuál es ese segundo rifle Y ese segundo rifle lo estarán viendo justo ahora Obviamente ellos no dijeron el nombre pero es más que obvio de qué rifle se trata Y pues se trata de una madre llamada SKS Aunque bueno, recuerden que eso de los nombres puede cambiar Ya que a veces los del COD en COD MOVI les ponen otros nombres distintos a sus nombres originales Ahora bien, ocurrió algo bastante chistoso con estas filtraciones de las armas Ya que aunque ustedes no lo crean Estas armas ya se habían filtrado que iban a llegar en la temporada 14 Desde hace casi un mes Yo la verdad es que no sabía esto Sin embargo, como les digo, sigo a varias personas que filtran cosas en Twitter Y ayer me di cuenta que uno de los vatos que sigo Le dio me gusta a un tweet de un güey pues no sé de dónde sea Tiene cara de no ser de este planeta la verdad Pero el chiste es que básicamente en ese tweet Ese güey pues decía como ya ven cabrones Yo se los dije que estas pinches armas iban a llegar Y yo obviamente como buen chismoso Me metí a su perfil para ver qué pedo Y resulta que este vato desde el 23 de diciembre Había filtrado o había predicho No sé cómo se pueda decir Que las armas que llegarían en la temporada 14 Sería la FAMAS con ese otro nombre Y también la SKS Ahora solamente para ponerlos en contexto El día 23 de diciembre a las 8 am Que fue cuando publicó este tweet Aún ni siquiera se había estrenado la temporada 13 güey Según yo la temporada 13 se estrenó el 23 Pero en la tardecita Así que desde la temporada 12 Se podría decir técnicamente Este güey ya había dicho Cuáles iban a ser las dos siguientes armas Y yo sinceramente no sé cómo le hizo Simplemente se los quería mencionar Como un dato bastante pues cagado ¿no? De esas tremendas cacotas Que unas personas se avientan y ni siquiera saben cómo Pero bueno más adelante les hablaré De otro tweet de este cabrón Pero por lo mientras sigamos con la SKS Esta, amigos míos Es una arma que ha estado presente En varios codec consola Como por ejemplo en el Modern Warfare 3 En el Modern Warfare remasterizado En el Warzone Y también en el Black Ops de Nintendo DS Yo la verdad es que no sabía Que había salido un Black Ops para Nintendo DS Porque ya saben cómo es la nena de Nintendo Como que nomás nos saca juegos perrones De guerrita y todo el rollo Pero bueno resulta que la SKS Ha estado presente en esos codec consola Y bueno también ha estado presente En muchísimos otros juegos De otras franquicias Aquí en fondo estarán viendo un gameplay Para que más o menos se den una idea De cómo funciona esta arma Este gameplay es sacado de Warzone No es mío obviamente Ahí les pondré la referencia de quien me lo robe Pero bueno resulta que esta arma Es una arma que recarga pues Considerablemente rápido Que hace un daño medio Que tiene una cadencia igual media Y también no tiene mucho retroceso que digamos Yo la verdad es que al ver los disparos Me recordó por alguna excedida razón Por ejemplo a la XPR-50 O a la M-21 Que son dos francos Que casi no se utilizan Pero que tienen una cadencia de disparo Pues altita Sin embargo su daño No es tan considerable Esta madre me recuerda a ellas Simplemente que se ve que esta Hace un poquito más de daño Aunque no se sabe A ciencia cierta Cómo vaya a ser en codec móvil Si le vayan a poner menos daño Más daño Menos cadencia Más cadencia Quien sabe cómo voy a ser La verdad promete ser Una arma bastante interesante Yo tenía muchas ganas De que agregaran una Porque yo intenté Con todos los putos rifles Que existen en el codec móvil Y nomás con ninguno acierto Así que a ver si esta Me hace el milagrito Pero bueno Hablando de las armas También ayer les mencioné Acerca de la FAMAS Que iba a ser una de las armas Que iban a agregar Y me equivoqué Porque yo pensé Que no habían agregado Ninguna arma de ráfagas Pero en los comentarios Me dijeron que sí Que la Faro Que la Faro Estaba pintado Que el lobito Y tienen toda la razón También la Faro La agregaron Simplemente que no la recordé Porque seamos honestos Hoy en día O sea ¿Quién usa la Faro? O sea Yo ni siquiera me acordaba De la existencia de esa arma Pero bueno Ayer no les mostré Gameplay de la FAMAS Sin embargo Ahorita estarán viendo Un gameplaysazo de fondo Que igual No es mío Ahí les pondré De donde me lo lacríe Pero podemos ver un poquito De cómo es El daño que tiene Esta madre Porque incluso Puede matar enemigos Con una sola ráfaga Obviamente Si tu puntería No es tan buena Pues si necesitas Dos ráfaguitas Y tengo mucha curiosidad De cómo se vaya a comportar Aún no sabemos Cuál de estas dos armas Tendremos primero No se sabe Cuál va a llegar En el pase de batalla Y cuál llegará Un poquito después De estrenada la temporada En algún evento Y también en alguna ruleta Pero lo que sí Es que la verdad Las dos armas Tienen un carácter Muy propio Se ven muy interesantes Y yo estoy conforme Ya que estaba yo Un poco harto De los fusiles Y de que siempre Llegaran armas Muy parecidas Entre sí Esperemos que esto Le dé un poco De frescura al juego Yo sin duda alguna Pretendo que con las famas Voy a hacer un mancazo Sin embargo Tengo esperanzas En mí De poder utilizar En el Val Realito De buena manera La SKS Ahora bien Como saben Actualmente está la beta Del Cosmobile Pero está la beta Bien pitera No tiene nada De este contenido Sin embargo Puede ser que a lo largo De esta semana Se actualice Para revelarnos Este tipo de contenido Que es más interesante Y así podamos probar Estas nuevas armas No sé si lo vayan a hacer Yo creo que sí lo van a hacer Yo creo que van a actualizar La beta Y van a meter Tal vez no las dos Pero sí alguna de las dos Para saber un poco Cómo es su funcionamiento Y para ir sabiendo Si si están rotas O no Ahora bien Pasando a otro tema Un poco peculiar Vi un tweet Del vato Que había filtrado Las armas Desde hace un mes Que se me hizo Muy interesante Así que Se los voy a leer Dice básicamente Que además El regreso de la versión global A la temporada 1 Puede ser para complementar Y sincronizar el contenido Con la versión china En otras palabras Jugamos la versión global Durante todo un año De temporada de pruebas Si no lo entendieron Se me hace Muy peculiar Esta forma de pensar Y yo no lo había visto De esta manera Pero tiene un poco de sentido Como ustedes saben En China Pues acaba de salir CodeMobil Ellos no tenían CodeMobil Y apenas En este mes Salió Bueno salió En diciembre Y bueno Ellos están Actualmente En la temporada 1 Pero este juego Está putas Mil años Adelantado A la versión global Que nosotros tenemos Porque tienen Otras implementaciones Otras mecánicas Un poco diferentes A las nuestras Sobre todo En el Val Royale Y pues se podría decir Que es una versión De CodeMobil Mejorada Chetada Y más buena Pero claro Como es que los chinitos Recién estrenada La temporada 1 Tienen ya Todo ese contenido Y nosotros Que llevamos Casi 14 temporadas No tenemos eso Bueno Pues ahí es donde entra Este peculiar Punto de vista Que es que Tal vez nosotros O sea Los de la global Servimos como ratitas De laboratorio Para probar Durante un año La versión de prueba De 14 temporadas Casi Que hubo En CodeMobil Para saber Más o menos Que quitar del juego Y que poner Para que cuando saliera En China Que ya es el lanzamiento Perrón Pues estuviera Lo mejor pulido El juego posible Y tal vez El hecho de que quieran Reiniciar la numerología De Code Si sea Porque no quieren Que haya temporada 80 Pero también Coincide bastante Con el hecho De que pues ahorita Los de China Van a estar en la temporada 1 Y si cuando Ya aquí Salga la temporada 2 También coincide Con la temporada 2 De China Pues creo que Todo cobraría sentido Pero bueno Simplemente un punto de vista Que me pareció interesante Comentarles Y bueno Eso ha sido todo Amigos Díganme acá abajo En los comentarios Ustedes que opinan Acerca de todo esto Decirles que En el momento En el que estén Escuchando este video Yo estoy en directo En Trovitolandia Jugando con seguidores Al Val Realito Y después haciendo Unas salitas En el Val Real Obviamente Para que la mayoría Ustedes puedan Entrar a jugar Ya saben que El enlace a mi canal De Trovo Siempre se los dejo En el comentario Fijado Sin más que adhir Tampoco olviden Ahorrar 10 pesitos A la semana O 50 centavos De dólar Para que cuando salga Mi libro Lo puedan comprar Y en fin Yo me paso a retirar Coman frutas Y verduras Y tomen mucha Mucha agua Adiós